Nueva temporada, nuevos FPS Hoy vamos a ver lo que es la GT1030 en la nueva temporada de Fortnite O mejor dicho, nuevo capítulo y nueva temporada Capítulo 3, temporada 1 Y vamos a ver cuántos FPS puede soltarnos esta gráfica Quiero recalcar que es la GT1030 de R5 de... ¿Dos gigas? ¿Cuántos FPS nos puede otorgar esta respectiva gráfica en esta nueva temporada? Les quiero recalcar, vamos a jugar en 1080p Vamos a tener calidad épica, calidad alta, calidad media, calidad baja Y próximamente vamos a traer el modo rendimiento Y ver cuántos FPS nos puede otorgar en esta respectiva gráfica Siendo así, vamos a ver los benchmark que nos suelta esta misma Y iniciamos gente Y ya saben, regálame un fuerte like que no cae nada mal Como lo comenté, jugaremos a 1080p con los FPS ilimitados Empezaremos con la calidad épica Desde que entramos al lobby vemos que los FPS son muy bajos Realmente no era una sorpresa, seré directo No es para nada jugable y para nada recomendado Muy bonito y todo, pero no recomiendo para nada Para jugar con poco más de 10 FPS Haré algo que todo el mundo siempre me ha dicho Desactivaré directamente las sombras para aumentar el rendimiento Oigan, después de realizar esta configuración Realmente aumenta considerablemente los FPS ¿Qué puedo decir? No es lo suficiente como para decir que es recomendado Para hacerlo en configuraciones épicas Por lo menos no sube 10 FPS más Llegando a jugar a 25 FPS Que es mucho más fluido que los 10 o 15 que nos estaba dando antes Realmente sí recomiendo más desactivar las sombras Para aumentar el desempeño Pasemos a calidad alta Ya por lo menos con esta configuración podemos estar en el lobby más fluido Contando con más de 30 FPS O más o menos Ya en la mitad de una partida no es tan estable Pero sigue teniendo un promedio de 30 FPS O sea, hay que tener en cuenta Si aumentamos cargas Bajarán más o menos los FPS Y si las disminuimos Aumentarán estos mismos Es bastante variable Pero su promedio es de 30 FPS Realmente no hubo un gran cambio entre épico y alto Y les recuerdo que estamos jugando sin sombras Bueno, con estas dos calidades que acabamos de ver anteriormente Los FPS no es que eran muy estables No eran de lo más gustosos para jugar en este juego Que es bastante competitivo En el cual nos pide o exige que tengamos FPS estables Y bastantes altos Para poder jugar tranquilamente y no tener ningún problema En total no recomiendo estas dos configuraciones Ni épica ni alta Vamos a ver que tal va en media y baja Pasemos en calidad media Realmente podemos jugar mucho más cómodos Jugando con unos 40 FPS Aunque en lo personal yo recomendaría tener como mínimo unos 60 Pero por lo menos es más jugable que en alto o en épico Pero oye, unos 40 FPS no es tampoco tan malo Es posible jugar bastante bien o incluso ganar alguna partida Y lo digo porque estuve a punto de ganar una Pero realmente me encontraba bastante incómodo jugando Y si no me crees Mira la imagen que te voy a mostrar ahora mismo en pantalla Para que veas como me encontraba yo en estos momentos Grabando y jugando a la vez Pero en total me encontré varios PVPs que estaban bastante reñidos Donde me encontraba con un jugador Nos quitábamos vida mutuamente Nos alejábamos Nos cubríamos Tomábamos vida para recuperarnos Y seguíamos con el mismo PVP Realmente estaba bastante reñido Y no se sabía quién iba a ganar Pero por suerte fui yo el ganador Pero por mi mala suerte Llegaron otros dos jugadores a por mí O sea, literalmente a larga distancia Me estaban disparando Claramente no podía con los dos a la vez Entonces primero me tocó ir por uno Hacerle su PVP Claro, de una forma más estratégica Ya que tenía dos personas contra mí Y eso es algo difícil La estrategia más que nada era Acercarme al enemigo Intentar quitarle la mayor vida posible Luego cubrirme para curarme Porque claro, los dos me estaban disparando Y cuando estuviera más cerca del enemigo O del oponente que estaba buscando Cuando me la acercaba Le intentaba quitar un poquito de vida Y antes de que me disparaba a mí Yo tenía que cubrirme O construir algo enfrente Para cuando dispare No me pegue a mí directamente Sino a la construcción Después de eliminar a este enemigo Llegó el siguiente A por mí directamente Pero en el tiempo que justo lo maté Y me cubrí Pues me dio tiempo A recuperarme un poquito la vida Y cargar las armas Y bueno, cuando llegó por mí Lo cogí desprevenido Y lo terminé eliminando La verdad, pienso que si puede hacer algo De este nivel Puedo haber ganado la partida Sin ningún problema O sea, principalmente lo digo Porque estoy jugando a 40 FPS Y además estoy algo incómodo A la hora de jugar un PVP Ya se puede dar cuenta Además, realmente no terminé ganando esta partida Por tres razones Primero, me quedé sin balas A la final de la ronda Segundo, me quedé sin curaciones Para recuperar lo que me llegaron a disparar Tercero, me cogieron Desprevenido O sea, literal Me dispararon desde muy lejos Y bueno, pues Ahí me mataron Pero igualmente me fui con 5 kills Bien ganados Pasemos A calidad baja Aquí pasaremos a aproximadamente Tener unos 50 FPS Por poquito llegamos a esos 60 Realmente no se ve tanta diferencia En FPS Entre la calidad media Y calidad baja Les recuerdo Que estoy sin sombra Desde todo el inicio del video Si entramos a alguna casa O algún lugar Que sea poco exigente Vamos a aumentar el rendimiento A unos 65 FPS Pero lo más recomendable Es que en un lugar normal Ya esté en esos 60 No es que tenga que ir Exactamente a un lugar en específico Algo que yo recomendaría Para jugar de forma más estable Y cómoda Y sin perder mucha calidad visual Es bajar la resolución 3D Unos 30% O sea Bajándolo un total de 70% O sea Tener un 70% De resolución 3D Y si no me creen Esta gran mejora Miremos los resultados Podemos ver que podemos sacar Más o menos Unos 80 70 O incluso 90 FPS Y realmente no se ve nada mal Se es totalmente jugable Y realmente Bastante fluido Se puede ganar una partida Más fácil Y tranquila Por algo finalicé Esta misma partida Con 70 kills Bastante merecidas Bueno Ustedes saben Como soy yo Pasemos algo Que siempre lo he hecho En todos los test Para hacer una miniatura Más llamativa Y que pues sea Verdadera La información que coloque En la misma Vamos a colocar Todo el mínimo Con una resolución 3D Al mínimo Y sacando la mayor cantidad De FPS Y ver cuánto puedo sacar En FPS Es literalmente Todo hecho caca La verdad En este test Si le costó sacar Muchos FPS Porque en test pasado Sacaba prácticamente El 300 Sin ningún problema A duras penas Una que otras veces Tocaba los 200 Y su máximo fue 213 Pero bueno Por lo menos Con esta configuración Podemos aprovechar Monitor de 144 FPS Aunque literalmente No veamos Una caca Podemos ver Que en calidad media Pues nos da Respectivamente Unos FPS Algo buenos Pero no lo que uno desearía No es la calidad Que tanto quisiéramos Pero en calidad baja Con una configuración Más óptima Podemos ver Que nos da Unos FPS Brutales Una cantidad de FPS Es espectacular Y totalmente óptimo Para el mundo competitivo Y sacar unas partidas Impresionantes Yo personalmente diría Que recomiendo más Que jueguen Calidad baja Que media Aunque se vea mejor En media En calidad baja Tampoco es que se vea tan mal Nos da más FPS Y eso es un aspecto Muy importante A la hora de jugar Un juego competitivo O sea Literal En total Yo creo que por ahora Sigue siendo bastante Óptima Y totalmente funcional Lo que es la gráfica De 2030 Por el hecho Que nos da Unos buenos FPS En estos juegos Aunque la verdad Quiere quedarse Un poquito corta Porque el tiempo Va pasando Y se va quedando atrás Pero en general Se ve muy bien Se juega muy bien Y aún sigue siendo Totalmente funcional Yendo así Les recuerdo Mi nombre es David Y este es mi canal Mister Red Si te suscriben Me siguen en las redes sociales Se los hará en Siria Y les recuerdo Que tengo TikTok E Instagram En el cual yo subo contenido Por aparte De lo que es el canal de YouTube Si me siguen por allá Se los agradezco Y les recuerdo Que es totalmente gratis Siendo así Yo me despido Y hasta la próxima Chao